Bienvenidos al podcast de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre el conflicto en Xochimilco, una de las zonas más emblemáticas y turísticas de la Ciudad de México. La situación actual en Xochimilco se debe a la construcción de obras en San Gregorio, Atapulco, para tratar las aguas negras y evitar su ingreso al canal de Caltongo, lo que ha provocado una gran contaminación y un riesgo sanitario importante. Aunque el secretario de Gobierno, Martí Batres, ha afirmado que estas obras no tienen como objetivo sacar agua de Xochimilco y que se trata de trabajos solicitados por los propios habitantes afectados por la presencia de agua contaminada. Los habitantes de la zona temen que estas obras tengan como objetivo sacar agua de los pozos ubicados en Xochimilco y llevarlas a otras zonas de la ciudad, lo que pondría en peligro el ecosistema y la economía de la región. Ante esta situación, los manifestantes bloquearon los accesos de las obras y se enfrentaron con la policía el 2 de diciembre del 2022, lo que ha generado tensiones y preocupaciones entre los habitantes y las autoridades. Por su parte, Rafael Carmona, titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ha explicado que los trabajos consisten en la construcción de redes de drenaje para captar las descargas domiciliarias de aguas negras y evitar su ingreso al canal. En su lugar, el objetivo es conducirlas a un cárcamo de bombeo, el cual se construirá en el lecho del mismo canal que conducirá el agua a presión hasta la planta de tratamiento de San Luis Tragitén Malco para su depuración y manejo adecuado. El gobierno local ha ordenado una investigación a fondo del conflicto y se ha comprometido a buscar una solución dialogada y consensuada con todas las partes involucradas. Por el momento, la obra se encuentra detenida y se realizará una mesa de trabajo con los habitantes de San Gregorio, Atlapulco para presentar la información sobre la obra y escuchar sus preocupaciones y motivos para oponerse a la misma. Debido a esta situación, los habitantes de diferentes colonias y barrios de la zona han iniciado una campaña para revocar el gobierno del alcalde José Carlos Acosta, que acusan de autoritario a través de redes sociales y una página de internet podrán descargar un formato para la recopilación de 35.000 firmas que necesitarán para iniciar el proceso. Esta decisión se tomó tras la represión del 2 de diciembre y, después de varias asambleas con representantes de varios pueblos, se decidió iniciar el proceso de revocación. Según la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, los habitantes de una demarcación pueden solicitar la revocación del mandato del alcalde o concejal correspondiente. Además, han denunciado agresiones por parte de las personas que se identifican como personal de la demarcación en contra de los integrantes de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Estos ciudadanos han estado recolectando firmas para la revocación del alcalde José Carlos Acosta. Según los voluntarios, continuarán los trabajos de recolección hasta lograr el número suficiente de firmas antes del próximo periodo ordinario en septiembre. Además, requieren del 60% de los votos a favor para la revocación. Con esta acción, los vecinos buscan dejar un antecedente jurídico y de organización popular, así como exhibir el incumplimiento que ha tenido la actual administración con la población. La violencia en la demarcación de San Gregorio se ha sumado a una larga cadena de enfrentamientos que ha tenido la alcaldía con los vecinos a lo largo de cuatro años de gobierno. Por ejemplo, en 2019, los vecinos de Santa María de Pepan pidieron la cancelación de una plaza comercial construida en ese barrio. Otros vecinos han denunciado el derribo de sus casas y la advertencia de la alcaldía por supuestamente invadir zonas indebidas. Durante 2019, los vecinos de Santa Cruz, Xochitlpec, denunciaron lo que sería una constante en nuestra administración que trabajadores de SACMED con ayuda de personal de la alcaldía buscan hacer obras para llevar agua de este barrio a otras colonias de la ciudad. En 2021, en la zona serrana de la demarcación, otro grupo denunció irregularidades, en específico en San Mateo, Jalpa. Estos casos evidencian la falta de diálogo y respeto por parte de las autoridades hacia los ciudadanos y la necesidad de atender sus demandas de manera efectiva. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Gracias por ver el video.